Música ¿Qué pasa hippie colgaos? Soy Meteor1425 en otro episodio de Mankeland 2 Creo que es el 14, no lo sé, pero bueno, ya me da igual Lo veis arriba en el título y punto Y eso, de Mankeland 2 Y bueno, aquí estaba, que iba a frotar un buque Iba a buscarme el mono loco Tenía que mirar las coordenadas porque no las miré No las miré cuando iba a irme Así que las voy a mirar ahora Mirar, grandes naufragios de este siglo Grandes naufragios de este siglo Aquí pone que el mono loco se hundió en 3385 Perfecto, 3385 3385 3385 Lo digo para que no se me olvide 33, 80, vale 33 85 Uy, ahí Ah, pues cerca de Booty Bueno, aquí estamos ¿Y ahora qué? Eh, ¿de qué bañera sacaste este barquito? Me voy a zambullir para buscar al galeón naufragado Ah, sí, con dos cojones No te cambies de ropa ni nada ¿Seguro que sabes nadar? Oye, puedo aguantar respiración durante 10 minutos Es cierto Es cierto Ah, vale Pero tengo que interactuar Que caída más dramática, ¿no? Sí Vale Pero cae como si estuviera en el aire, tú Esto no me inspira mucha confianza Ahí está muy oscuro Ah, pues sí, sí que está Joder Se hundió poco, ¿eh? Vale, perfecto Aquí estamos Y ahora, vale Tengo la oportunidad de manejar Nadar a cabeza Como no ¿Es esto lo que tengo que coger? Efectivamente Arrancar la cabeza Y ole al inventario Será que es pequeña, ¿sabes? Pero da igual Bueno, voy a seguir mirando por aquí A ver si hay alguna parida Un ancla No, creo que el ancla es lo que tengo que usar para subir Usar ancla Tiramos y ya no subimos Qué maja Bueno, pues ya tenemos la cabeza de mono Tengo la cabeza del mono Volvamos a la isla Buti Bueno, te felicito por lo que encontraste, Guybrush Háblale a tus amigos de las excursiones fletadas Capsaise Ya nos veremos Es decir A ti te metí en la cárcel, ¿vale? No por errores, más o menos Yo quise hacerlo, ¿no? Lo de los gapos Hice que ganara un... Una placa Que le he cambiado el tendero por 6.000 Que le he pagado 6.000 a la pava Que gracias a la pava he conseguido la cabeza de mono Y gracias a la cabeza de mono te lo voy a dar a ti Y me vas a dar ese mapa Qué movida, ¿eh? Qué movida Bueno Dar Cabeza de mono a comerciante Mira qué cabeza y cómo pesa Vaya, vaya, vaya No pensé que nadie jamás conseguiría el mascarón del mono, loco ¿Me das ahora el trozo de mapa? Claro Es tuyo Así sin pensarlo un momento Sí, ahora tengo dos trozos del mapa ¿Los puedo juntar? Usar trozo de... Bueno, ya tengo la mitad del mapa Pero todavía no lo puedo descifrar Bueno ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Había un... Claro Claro, el mono El plátano y el organillo Sí, tengo la idea Tengo que volver a... A la isla del principio A la isla de Scav Y el mono que está tocando el piano Tengo que subornarle con un jugoso plátano Uy Otra vez Otra vez Ech Señor Lechac Solo quiero informarle que acabamos de terminar la nueva cámara de torturas que usted nos pidió Muy bien ¿Alguna cosa más? Ech No Bueno Si hay una cosita más Supongo que tiene que ver con la captura de Gai Bruce Bueno En cierto modo Has permitido que encuentre el segundo trozo de mapa, ¿no? ¡Idiota! Prepara tu barco y navega hasta que lo encuentres Encuéntralo o morirás Joder Ya le vale que me encuentre ya Bueno Pero eso no es problema mío Porque yo tengo que seguir con mis cosillas Ya vendrá, ya Tiempo hay Estoy ansioso por probar esa cámara de torturas Vale, vale, vale Ese mono Yo-Yo Tiene un nombre todo gracioso Dar plátano a Yo-Yo Mmm Oye No fastidies al mono ¿Y si lo ponemos? En el metrónomo Eh Y usar plátano Ah, amigo Oye ¿Qué le hiciste al pianista? Mmm Pero no ha pasado nada ¿Y si le doy el organillo? Dar órgano a Yo-Yo No creo que pueda usar eso por el momento Joder Esto es gracioso Hablar No puedo hacer nada con Yo-Yo Usar Yo-Yo No le diría eso a un mono inocente He dicho usar A saber qué estás pensando En la cocina, ¿qué hay? Oye Eso es solo para empleados Vale Y si entro por la ventana Yo en realidad soy un empleado Un ex-empleado La seguridad aquí Es brutal, ¿eh? A ver Ah, no hay nada Vaya Qué putada Pensaba que me podía encontrar algo interesante Pero veo que no Hombre Mi bichisua Quiero llevarme un poco Pero no puedo No es el momento He de ser productivo El mono está Con un careto ¿Quieres el metrónomo? Sí o sí Tengo que usarlo Usar metrónomo Uy Se ha parado ¿Y ahora qué? ¿Y si lo cojo? ¿Se podrá coger? ¿Coger Coger Yo-Yo? Ah, pues ¡Olé! Gracias por nada, amigo Me acabo de meter un mono En el bolsillo, tío Qué fuerte De verdad No puedo con esto Primero el perro Ya era el mono No entiendo nada Ay ¿Puedo llevarme el plátano otra vez? No, gracias Bueno Repítelo del piano Así que nada Bueno, tengo un mono ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con el mono ahora? La verdad es que Un mono en sí Tiene muchas utilidades Pero Pero, pero, pero Ahora mismo no caigo Como si era un mono ahí A ver Voy a Intentar refrescarme Refrescarme la memoria, no Pero Intentar pensar un poquillo Con los objetos que tengo La caña creo que ya tuvo su utilidad Y por ahora nada Pañuelo blanco y limpio Eso aún no lo he usado Pero no sé con qué puedo Puedo usarlo Ramita Llave Los sobres están vacíos No sé por qué los conservo Tapacubos Rótulo Cerruchos El cerruchos lo compré Pero creo que no lo he usado hasta ahora La corneta La corneta La corneta aquí no puedo hacer nada La comida para los que está vacía Los alfileros Los alfileros No he hecho nada con ellos Con los alfileros Voy a ver aquí cositas Así El chavalín este que sigue sin su monoculo Lo siento chaval Pero no te lo voy a devolver Soy un cruel hijo de puta A ver la bandería Si siguen los piratas Estos aquí Sí Sin churrata Que claro no está Martín el maniático Aquí Había el rótulo ¿Verdad? Caja La caja creo que no me la podía llevar Pato de palo Es verdad Esa pata de palo Y la cortamos ahí Como que no quiere la cosa No me jodas No me jodas Ay Dios ¿Y ahora qué? Ahora sí que se puede coger ¿Qué acabo de hacer? Le acabo de cerrar La pata de palo ¿Y ahora qué? Eso tiene que haber sido para algo No puede ser solo para joderle Pero A ver voy a despertarle Creo que mejor desaparezco ¿Sí? Pues nada Desaparecemos Pero No sé Yo pensaba que eso iba a servir para algo Ah pues sí Mira Se despierta Se le salen los ojos Se le cae la boca Ay Mi pierna Socorro Que alguien busque a un médico A un carpintero Mejor dicho ¿Y si volvemos? Hablo con ellos de nuevo Ahora no ¿No ves que aquí hay una situación de emergencia? ¿Y si le doy algo para sustituir la pala? Uy la pala La pata Como Esa ramita No La otra La otra La otra tiene pinta Usar ramita con Tiretas Eso no No Dar ramita Ahora no Bueno Tranquilo Baja esos humos Chaval Sospecho que tendré que darle algo No creo que sea el grog No No creo que un mono te alegre el día Así que mejor Huyo de aquí Joder ¿Cómo he cambiado el cuento? Pero esto Tiene que servir para algo Esto no es así porque así Esto no es así porque así Y si Hablo con el carpintero Para que Uy No, no, no Esto no, esto no Si hablo con el carpintero Para que le fabrique una A ver si Se me ponen contentos Y me dicen algo O sea una mía Una buena causa ¡Ey! Es la carpintero ¡Hora de robar! ¡Arroba caldera! Coger martillo ¡Sí, señor! Coger Clavos ¡Sí! ¡Ah! Con esto puedo tapar a Stan En el En el ataúd ¡Sí! Coger pata de palo Está muy alta Coge la silla Coge la silla Mueve la silla Y súbete arriba Seré un tío perezoso Pero andar cargando Con mi propia silla Y es ya demasiado ¡Ah, claro! Y llevas un puto mono En el bolsillo, chaval Me pongo malo Mesa de trabajo Calendario Mesa de trabajo Es que, claro Usar mesa de trabajo No va a ser muy Ah, pues sí No soy carpintero No se ha jodido Aquí no hay más Pero es que con esto No va a ser suficiente Bueno, pues Me voy Vale, pero No sé si probar Sí, voy a probar Lo de ¿Dónde están? Que me hace toda la ilusión Me dejarlo ahí ¡Sí! Soy un cabrón Bueno ¿Dónde quieres ir? A cargarme a un hijo De la gran puta Se va a arrepentir De haberme vendido Aquel barco Aquel barco Que yo hundí Con una piedra Que yo lancé Claro Oye Bienvenido Eh ¿Podrías enseñarme otra vez Ese ataúd? Yo mismo iba a sugerírtelo ¿Te has decidido a comprar? ¿Podrías meterte en él Y enseñarme cómo es de grande? Ya lo hace automáticamente Oye Lo que tú digas A ver Vale, va Tendré que ser rápido Cerrar Ataúd Usar Clavos Con ataúd ¡Sí señor! Míralo Míralo cómo los pone ahí Todo rápido Usar Martillo Sobre Ataúd Ya está cerrado con clavos Usar martillo Sobre Clavo Ahí está Hundí bastante esos clavos No creo que los pueda sacar ¡Sí señor! ¡Oye! Creo que la tapa Se ha atascado Eh Disculpe mi amigo ¿Podrías mirar Si está Puesto el cierre De esta cosa? Parece que estoy atrapado No puedo lanzarlo al mar Porfa Quiero lanzarlo al mar Llave de la cripta Coger Llave de una cripta Ole ¿Y la campana? ¿Puedo cogerla? No puedo coger eso Caja registradora Coger caja registradora Es una lápida No puedo coger eso Y abrirla Y sacar de los cuartos Está cerrada Uy 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 Me he librado Del mayor de los problemas Que ahora están Y ahora no eres capaz De abrir una caja registradora Y que no se calla Menos mal que los personajes No hablan Que son todo subtítulos Que si no Uf Bueno Hola Ahí te quedas Chavalote Ahí te quedas Esta llave Llave de una cripta Y si vamos al cementerio De la primera isla Si es otro pateo Pero A mi no me suena A otra cosa ¿Dónde quieres ir? Pues de nuevo Nos vamos a volver A la isla de Scab Vale No, 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 no Era aquí Un pequeño lapsus Un pequeño lapsus Ahora si Nos vamos al cementerio De cabeza Aquí en la otra punta Bien lejos A ver si encontramos La cripta esa A ver Tumba Hay ahí Una cripta Si señor Usar Llave De una cripta En cripta Toma ya Toma ya Hola Ataud 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 Solo hay ataudes Mirar Ataud Tiene grabada Una cita Bésame Tengo Escorbuto Se me ha abierto El apetito Mirar Ataud La felicidad Es un dulce caliente Ay Ya está Que cita Colorín colorado Vamos a abordar Tu vida se ha acabado ¿Y este? ¿Enjuague bucal? No nos hace falta Ningún asqueroso Enjuague bucal Si señor Si señor Entonces se supone Que lo dijeron Antes de morir Pero aquí Se supone que Estos son unos pies Mirar pies A ver Que asco Que asco de entierro Desde luego Estoy un poco Hecho por Aquí hay una calavera Vale No puedo abrir Los ataudes Puede que me arrepienta No abro uno de esos Sin tener una buena razón Eso quiere decir Que tengo que encontrar Algo En especial Dentro de ellos No abro uno de ellos Exacto Pues tendré que saber Que es lo que busco Y por ahora No tengo ni pa' jolera Así que Me salgo de aquí Pero esto ha sido Un buen avance Chavales Esto ha sido Un muy buen avance Pero Ahora mismo Me quedo un poco Parado Me quedo un poquito parado ¿Dónde quieres ir? No, espera No quiero irme No, no, no No quiero salir De este antro aún Aquí es que hace mucho tiempo Que no vengo Ahí estaba Dred Nada Por aquí Nada La playa La playa Igual hay algo en la playa Igual siguen estos Los matados Estos aquí Aunque Estaban más de De adorno Que otra cosa Sí, están ahí Pero no pienso hablar con ellos No creo que tenga nada Y el pantano El pantano Bueno Como no puedo usar la caña En esas aguas Para encontrar algún pez Chungo Un pez de tres ojos A ver Usar Caña de pescar Eso no sería muy deportivo No, chicos Yo tampoco lo he entendido Uh, que se me está yendo El tiempo del gameplay Me emociono aquí Y se me ha hecho largo Bueno, creo que lo voy a dejar aquí Pero me parece que en el siguiente Voy a visitar al transexual vudú A la sacerdotisa esa A ver si me dice algo Pero bueno Lo dicho Lo voy a dejar aquí Así que chavales Os espero en el siguiente capítulo Recordad Votos, comentarios, sugerencias Dudas, etc Lo que sea Pa' mí Todo pa' mí Que yo lo respondo todo Así que nos vemos en el siguiente capítulo Os espero Hasta la próxima